a ver que pasa, vamos a ver el flaco donde anda se están enfrentando se están enfrentando jorge y flaco se están enfrentando a jorge y flaco y la derecha izquierda ya se tira flaco ya y jorge lo lo observa flaco se tira vamos a ver quien de estos dos gana esta ya lo vio, ya lo vio y granada esta buena esta se le mueve el jorge se le mueve el jorge vamos a ver donde estan, como estan ellos vamos a subir la nave y va el jorge va el jorge, va el jorge ese flaco va el jorge se le paso por encima se le fue el jorge se le fue el jorge, va siguiendo flaco y no le puede disparar no le puede disparar y no le puede disparar se le fue el jorge se le fue el jorge se le escapó se le escapó eso estuvo de buena jaja todo si que se encontraron vamos a ver esto vamos a ver jorge donde se quedó jorge se anda curando en media carretera ahí viene el flaco, viene el flaco, viene el flaco lo viene siguiendo, lo viene siguiendo y se va el jorge se va el flaco a enfrentarlo y se van a se van a agarrar se le pasó se le pasó se le pasó por un lado y se pararon, se paró jorge, no se baja jorge y lo quiere atropellar, no puede y se bajaron, y ese flaco mata jorge ya uno menos, uno menos este flaco este flaco si con 0.58 de KD mató a jorge esto si se puso bueno no